Siempre hay algo dando vueltas por tu cabeza. RE. 107.3 RE FM Los grandes temas nacionales, los inescrutables caminos del pensamiento contemporáneo analizados entre mates lavados y media luna resecas. Es más complejo. La Inga en Maldita Suerte. Inga, querida, ¿cómo estás? Buen día, bienvenida. ¡Ay, me encanta este nuevo lugar! Y es como entre vintage, entre Mad Men... Hay una cosa de Mad Men. David Lynch. Yo me voy a quedar con que es David Lynch porque me gusta Lynch. Estamos en la etapa David Lynch de Maldita Suerte. Sí, sí, sí. Acaba tenemos que poner la música de Twin Peaks. Es muy, además, muy Millet. Y muy todo, muy, ¿vieron cuando todo se pone medio ominoso? Muy época, muy de época. Muy de época, muy de época. Bueno, hablando de época, Inga, ¿de qué vamos a hablar hoy? Les voy a hablar sobre la estrategia de poder del gobierno de Millet a través de una falacia que se llama Gish Gallop. ¿Vieron que cada vez que Millet hace algo empieza a decir que en realidad es un movimiento que tiene un nombre raro, la teoría y la revelación? Sí, sí. Bueno, se lo vamos a devolver con la misma moneda y le vamos a poner nombre al tipo de falacias que pone en juego. Porque me parece que ustedes sabrán que estos dos últimos meses, tres casi, ¿qué es lo que uno puede definir? ¿O qué palabras se le puede ocurrir para definir lo que está sucediendo? Caos, ganas de matarme, ¿está bien? Sí, sí. Pero si uno trata de sacarle como los elementos valorativos que claramente para nosotros son negativos, me parece que algo que se puede pensar como una característica es abundancia, mucho, demasiado. Sí. ¿No? Hay como mucho. Demasiado de todo. Demasiado de todo. Sí. No doy abasto. Claro, claro. Y, bueno, los humoristas, acá Gera lo sabrá, en un punto pierden un poco capacidad de laburo, porque te lo sacan, te lo sacan el laburo. Decís, ¿cómo hago un chiste de esto que ya vino hecho un chiste de casa? Te desorientas. Ya es una joda. Claro, claro. Ya está, ¿cómo hago? ¿Esto es real? ¿No es real? ¿Somos reales? ¿Somos todos un gran sueño de Conan? Ya no sabemos qué pasa, que como que todo se vuelve ontológicamente muy dudoso. Pero los periodistas, o sea, el resto de la mesa, tienen este problema de que todo el tiempo tenés que chequear, de que tenés que hacer un laburo muy zarpado para ver si efectivamente algo que dijo Milley es real, no es real, si algo, un trascendido sucedió o no sucedió. Y yo creo que eso, obviamente que tiene mucho que ver con la inexpertise de este gobierno, porque esto de que no, está todo pensado, en realidad es una gran revelación, dale. Hacen lo que pueden y después le mandan fruta como para darle una narrativa. Pero también me parece que hay algo muy estratégico, que es esto de la ametralladora de falacias, el Gish Galop. ¿Qué es el Gish Galop? Ustedes dirán, Inca, por favor explícamelo, no necesito para mi vida, necesito saber qué es Gish Galop. ¿Tiene traducción? Sería como el galope de Gish, ahora van a entender. Gish es como... ¿Es moreno? No, no es Gish, es como Gish. Gish, como G-I-S-H. Sería eso, es un apellido. Ahora después les voy a contar de dónde sale. ¿En qué consiste el galope de Gish o el Gish Galop? Consiste en estar en un debate ante un contrincante y tirarle una ametralladora de datos y de afirmaciones, mezclando verdad y falsedad. No como te tiro, pero no sé, 10. Hablé dos minutos y te tiré 10. ¿Qué es lo que hace eso en un debate y en un contrincante? Es una avalancha, te abatata. No sabés desde dónde empezar y lo que sucede en la audiencia es que se genera el efecto de que hay alguien que la tiene reclara porque tira muchos datos y que el que está enfrente no puede rebatirlos. Si ustedes se fijan, esto es algo que usaron en los debates. Victoria Villarroel lo usó en los debates. Es algo que para mí el DNU es un gran Gish Galop. ¿Qué es lo que genera? Es cómo abarcamos esto, la confusión total. Todos los sectores empiezan a leer el DNU por separado. No se alcanza a leer todo porque es demasiado. La ley ómnibus es lo mismo, esa famosa ley. Es igual. 300 artículos. Exacto. Un poco como la doctrina del shock, pero llevado al plano argumentativo y retórico. Exacto. Es una estrategia retórica que me parece que el gobierno la lleva como a todas sus expresiones. Y de hecho, si ustedes discuten con un libertario, se han tenido esa hermosa... El privilegio. Y sucede, porque la verdad, hemos visto entrevistas de mujeres, por ejemplo, que dicen, bueno, yo discuto con mi hijo, veo el libertario, pero no entran razones y me discute, me discute. Es muy probable que se encuentren con esta estrategia de un pibe o una piba que te tiran una batería de afirmaciones desde el no, bueno, pero iba a haber una hiperinflación, el 17.000% que vieron que es un número que sacan o que ha sido citado por la dictadura. Se ve que es como, vieron, quedó. Quedó. Es como, no sé, esos números mágicos. Es como el 50-50, de hecho, nada más que eso nunca sucedió y nuestro 50-50 sí o algo así. La misma línea de Martínez de Dos, la misma. Exacto, la misma línea. Entonces te tiran todas esas baterías y uno es como, te abruma, es muy difícil. Claro. ¿Por qué se llama Guish Galop? Porque justamente había un muchacho, un señor que se llamaba Duane Guish, que eran bioquímico creacionista, ¿no? Que los creacionistas son los que no creen la teoría de la evolución y que creen que el hombre fue creado por Dios. Y era un tipo que, a fines del siglo pasado, era como una suerte de persona que debatía todo el tiempo con evolucionistas y con científicos defendiendo el creacionismo. Y hacía esto. Tiraba una batería de cosas, algunas verdaderas, pero en el medio eso. Falopa, claro. Falopa, falopa. Y a ver, no es que era un creyente que vos decís, bueno, yo acepto la ciencia, pero yo soy creyente. No, la idea era el creacionismo es la clave explicativa para dar cuenta de la humanidad y no la evolución. Los evolucionistas son todos unos mentirosos. Que sería como un poco lo que hace Milley, ¿no? Bueno, lo único que sirve para explicar la teoría austríaca y después son todos zurdos, empobrecedores, etc. Y si fue a Davos y les dijo zurdos. Claro, claro. Es esa idea. Y me parece que el problema de Gishgalop, y utilizado de una manera tan insistente, es que termina generando un gran cansancio para las personas que quieren rebatir con ese tipo de argumentos. A ver, pensemos la comparación entre las teorías conspirativas y la complejidad de explicaciones de temas complejos. Las teorías conspirativas son, pero como dinamita, ¿no? Como que van como reguero de pólvora. Siempre cierran, siempre tienen un sentido. Cierran, no tienen fisuras, siempre pueden... Vieron que ahora hay una teoría conspirativa que lamentablemente están en nuestros sectores ideológicos, chicos y chicas. Si entraron en ese paco, lárguenlo. ¿Cuál? Los judíos se quieren adueñar de la Patagonia por el logo que es similar. Vieron que las organizaciones de las provincias de la Patagonia hicieron un pequeño logo y que es similar al de la DAIA. Sí, claro. Eso yo lo leí. Y no lo leí de... ¿No irónicamente? No irónicamente. Es parte del plan Andinia que todos los conocen. Sí, bueno, el plan Andinia. Mucho Yossi, hay mucha serie de Yossi. No le digas la puta más. ¿Estamos nosotros en eso? ¿Nosotros estamos en eso? Estamos nosotros en eso para que vean que la falopa no discrimina. No discrimina, no. No discrimina. Pero claro, te cierra todo porque todo lo que vos encontrás te arma tu narrativa. Ah, bien. ¿Vieron? Es como ya una demonización. Todas son señales que te dan la razón. Todas son señales que te dan la razón. Cierra por todos lados. Es una narración espectacular. Y un poco Millet también tiene eso, un cuentito perfecto. Es la casta que se lleva tu plata, se la roba toda y te quieren empobrecer. Y muchas señales, digamos, le dan la razón en ese sentido. Y si no, no la ves. Exacto. Si no, no la ves. Si no, no la ves. Si no, no la ves. El boludo sos vos, claro. No entra ninguna bala. Y esto genera, según algunos autores, un agotamiento epistémico. ¿Qué significa? Que las personas que pensamos de otra manera, que queremos tratar de convencer a la gente de que, por ejemplo, era imposible hacer un ajuste notorio solamente con los políticos, porque nosotros lo sabemos, porque están los números, etcétera, etcétera. Bueno, es muy agotador, porque vos tenés que estar todo el tiempo batallando contra alguien que te tira una batería de cosas. Algunas de las cuales también son verdaderas, porque todos hemos hecho una autocrítica sobre la actitud de los políticos. Entonces, no es que siempre hay como un elemento de verdad en este tipo de estrategias. Entonces, genera un agotamiento epistémico. Algo bueno. Agotamiento epistémico, traducido, me hinché las pelotas y discutí con esto. Me hinché las pelotas cognitivamente. Que el famoso te gana por cansancio. Sí, te gana por cansancio. Vieron que muchas veces, yo eso a veces lo leo en las redes, gente que está cansada de discutir, gente que está cansada de que todos los días es una nueva pavada, una nueva pelotudez, que no saben, que ya no tienen como herramientas, que ya te agotó, ¿no? Funciona así también el guillalo. Te agota y que vos tirás la toalla, pues sí, ¿sabés qué? ¿Sabés qué? Andá, agarrá Conan y ponerle una careta de Milton Friedman y tiralo a la hinchada de Chacarita o de Chicago o de Nueva Chicago y ya está. Y hace lo que quieras. Listo, claro. Genera un agotamiento epistémico porque es muy difícil sostener la propia posición, aunque tengas un montón de datos, cuando del otro lado hay este tipo de estrategias que son muy tramposas, pero a la vez funcionan. Ahora bien, te puede salir en contra. Me parece que lo que pasó con mi ley y con el tema del aumento de sueldo y eso, fue un poco como que el guillalo se les vino en contra, porque tiraron tanto de eso, le tiraron tanto el hilo a la importancia del núcleo de su relato, que era el tema de los sueldos de los políticos, aunque todos sepamos que eso no resuelve la economía, pero ellos lo erigieron tanto en un centro, que ya está, te tiraste un... Ahí están haciendo Escuela Alberto, se tiraron un tiro en el pie, Escuela Alberto les volvió en contra. Totalmente. Si vos tiras tanto este tipo de falacias, que mezclan verdades pero que también tienen mucha falsedad, después se te va a volver porque vos incrementaste tanto la importancia de los sueldos de los políticos. Lo habíamos comentado acá, que unos días antes fue lo del Congreso, que habían firmado Martín, Benemí y Villarruel, y lo que se informó desde el propio oficialismo, del propio gobierno, es que se enojó mucho. Mi ley se enojó mucho con el aumento de los diputados. Entonces, después, ¿cómo puede reaccionar si el mismo se aumenta? Claro, y además ahí no podés valvasear con teoría de revelación, árboles de no sé qué, ya está, listo. No, habrá un sector que le quiere creer y le va a creer todo, que efectivamente es culpa de un decreto de Cristina de hace 14 años, en mi ley jamás se aumentaría el sueldo. Exacto. O incluso prefieren, que esta es una parte muy particular de lo que ha sucedido con ese tema, que es creer que mi ley es medio boludo, pero no un cachorro. Claro. Es medio boludo, se le pasó una firma en el DNU, pero él no lo haría jamás. Él no lo haría, eso funciona, eso funciona. Y esto que decís vos se vincula con que el Gish Gallup se empeora y todas estas situaciones que vengo diciendo de enturbiamiento epistémico, o sea, ¿qué es el enturbiamiento epistémico? Que es algo que acabo de inventar. Que no podemos discutir nada sin que esté todo, siempre mucho ruido. Como que no hay ningún tipo de racionalidad o de cortesía, de principio de cortesía, en donde más o menos hay cosas que nos ponemos de acuerdo o que sabemos que no nos vamos a poner de acuerdo, pero que hay otras que podemos más o menos acordar a partir de un principio que tiene que ver con la racionalidad, con determinadas cosas, que si esto es blanco, esto es blanco o esto es negro. Lo que empeora toda esta situación es algo que viene sucediendo mucho, que tiene que ver mucho también con las redes sociales, que son las burbujas epistémicas y las cámaras de eco. Esto es, todos estamos rodeados por gente que piensa más o menos lo mismo que nosotros, que genera las mismas grillas para pensar los problemas, que trafica los mismos datos, las mismas fake news o no fake news, y nos cuesta mucho salir como a otro tipo de orilla donde lo que se piensa sea otra cosa. Entonces, consejos muy breves para... Guía práctica. Que el Guish Galop no te dome, que no teme el Guish Galopero. Me encanta. El Guish Galopero, me gusta Galopero, suena a Galopero, pero... Guish Galopero. Epistémico. ¡Sos un Guish Galopero vos! ¿Qué me decís? Guish Galopero. Porque además esto puede pasar en discusiones en donde de repente la gente... Vieron que hay gente que es Guish Galopera, que vos te pones a debatir y te tira... Sí, sí, de la vida. Te tira una batería, papá viene guardando, y te tira una lista de cosas que hay tres que son verdad, siete que son mentiras. Yo soy un poco de eso, discutiendo igual. Vos sos Guish Galopero, porque necesitamos un chequeado para... De tirar un dato muy preciso, aunque no tengo la precisión mental de que sea. ¿Vos sabías que el 83% de la... El 13 de septiembre de 1994 llegó a la Argentina el tipo este. Bueno, tips. A ver, primero entender estas dinámicas. Creo que también lo que le pasó, por ejemplo, al frente de todos, es que no sabían con qué estaban lidiando y de repente, no sé, me acuerdo mucho el debate entre el Chivo Rossi y Victoria Villarreal, que Victoria Villarreal lo pasó arriba como una aplanadora, porque ponía en juego todas estas estrategias. Entonces, entender que estamos hablando de eso. Después, ser selectivos, elegir las batallas. No te pongas a debatir con todo, con todos los que te encontrás en las redes sociales. A veces hablar y discutir con gente que no conoces, extraños que ni siquiera tienen el nombre, que vos no te podés agarrar de nada. No, es una pérdida de tiempo y de energía. Porque es muy probable que sea troll o que no sea troll, pero es una persona que quiere ganar, porque además está en una gran vidriera. Ya está, te vas a hacer mal, te dañás, te perjudicas, y encima no se puede pagar la salud como antes, entonces hay que cuidar la salud. Está bien eso, sí. Entender que la dinámica muchas veces de las redes, y que mi ley lo lleva también a otro estatuto de decisión de arriba, todavía es domar, mear. No vas a poder llegar a ningún acuerdo con una persona que te quiere domar, mear, cabalgar, etcétera, etcétera. Sí, sí, es la humillación del otro, ¿no? Es la humillación del otro y ya está. Hay que tratar de encontrar un puente con otra persona que sea desde otro lugar. Desde, bueno, los dos somos trabajadores, los dos, ¿no? Como tratar de encontrar un lugar que sea un enganche para, che, nosotros podemos discutir desde otro lugar que no sea lo que está haciendo mi ley, ¿no? Porque estamos todos en lo mismo, todos sufrimos la inflación. Bueno, pongan ahí sus criterios de general empatía. Colaboren también. Sí, con creatividad, vamos. No dejar que te instalen los términos de intercambio. O sea, si alguien te viene con un marco, vos no tenés que sí o sí aceptar ese marco. Correlo, empezá a hablar de otra cosa, de lo que vos querés. Es muy difícil. Muy difícil. Pero vos agarrá y todo el tiempo tratá de instalar lo que vos querés discutir, lo que a vos te parece que hay que discutir. Y que el otro también tenga que hacer el esfuerzo de ir a tu terreno, ¿no? Todo el tiempo vos respondiendo a acusaciones, teniendo que hacer de chequeado con patas, ¿no? Porque si no... Para lograr eso no hay que enojarse, me parece que es un paso previo absolutamente necesario. Eso es muy, muy, pero muy difícil. Y no tratar de refutar de forma honesta estas gisgalos. Porque si vos te pones a refutar cada punto que te tiran, vas a perder un montón de tiempo. Y si te llegas a equivocar en una, la persona, el guisgalopero, te va a agarrar eso y va a decir, ah, ves que dijiste algo falso. Claro, claro. Y eso anula todo lo demás. Hay mala fe. Entonces, no confíes en que si vos haces bien la tarea y vas a refutar punto por punto, vas a ganar. Y, por último, ser considerados con el interlocutor y también ser consciente de tu propia posición epistémica. Digo, vos podrías ser una persona que tenés tiempo para leer, para informarte, que tenés algunos datos porque te dedicas a eso o porque sos muy politizado o porque tuviste la posibilidad de estudiar o el tiempo. Y por ahí el que tenés enfrente, no. Entonces, también a veces, como ese baño de humildad de decir, che, capaz que yo también estoy hablando desde un lugar que tiene cierto privilegio o también cierto defecto de saber. Porque quizás hay cosas que yo no sé, que estoy seguro ideológicamente, pero que son problemáticas, especialmente cuando hablamos de cosas como la economía. Entonces, ahí como bajar un poco y decir, ok, sí, el libertario está traficándome, falopa. Pero, ¿yo qué puedo hacer como para acercar las posiciones y no creer que todo lo que yo sé es perfecto? Porque muchas veces no lo es. Digo, la verdad es que últimamente los peronistas venimos medio como tirando aceitito de la zanela. Entonces, también hay que reconocer que nadie tiene la vacatada y eso a veces ayuda. Bien, Inca. Impresionante. Nos dio herramientas y todo, la Inca. Ay, aprendimos de Gish Gando. Un aplauso para la Inca. Gish Gando. La ametralladora de palacias. Tenés más complejo. Gracias, Inca. Bienvenida a este nuevo horario. Gracias. Me encanta. ¡Gish Galopero! Ha, 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 ha Gracias.